Este valiente canino se ganó el apodo de pequeño capitán entre los marineros flamencos. A pesar de su tamaño compacto, el shiperque exhibe todas las cualidades asociadas comúnmente con perros de mayor tamaño. Es como el gigante en miniatura, mostrando una valentía sorprendente y siempre dispuesto a proteger a sus seres queridos con ferocidad. Su devoción hacia su hogar y su familia es insuperable, convirtiéndolos en compañeros excepcionales que llenan de alegría y seguridad a quienes tienen la suerte de tenerlos cerca. Aunque los tiempos y las tecnologías hayan cambiado, la leyenda de esta noble raza canina perdura, recordándonos que, en los rincones más remotos del mundo, siempre habrá un shiperque dispuesto a velar por nosotros con su inquebrantable espíritu guardián.